Ok, buenas noches a todos. Esta semana nosotros tenemos una charla técnica con Julián Duque. Julián Duque trabaja en Hiroko. También él es desarrollador y educador. Y Julián, muchas gracias por tu tiempo y bienvenido. Bueno Natalia, muchísimas gracias por la invitación a estar acá con ustedes en Make It Real. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Julián Duque. Yo soy un desarrollador colombiano, originario de la ciudad de Medellín. Actualmente vivo en Estados Unidos, en la ciudad de St. Petersburg, en la Bahía de Tampa, en la Florida. Y como Natalia lo dijo, soy desarrollador o trabajo para una compañía llamada Heroku. Bueno, Heroku es parte de Salesforce, que es una compañía más grande. Entonces oficialmente yo trabajo para Salesforce, pero en el equipo de Heroku. Mi función en esta compañía es ser un developer advocate. Developer advocate es esta persona que se encarga de hacer la relación entre los desarrolladores como ustedes y el producto que nosotros ofrecemos. Escucharlos a ustedes, qué sugerencias tienen del producto. Ayudarlos con alguna necesidad que ustedes tengan con cualquiera de las tecnologías con las cuales nosotros trabajamos. Digamos que somos ese enlace técnico entre los desarrolladores y la compañía. Entonces mi labor acá en Salesforce y Heroku es especialmente esa, con un gran enfoque en lo que es comunidad. Llevo muchísimo tiempo trabajando con comunidades de tecnología, especialmente en Colombia. Soy organizador de dos conferencias que lamentablemente por asuntos que muchos conocemos, que estamos experimentando en este momento, no se pudieron hacer este año en Colombia. Que son la JSConf, o la conferencia oficial de JavaScript, y la NodeConf, que sería la conferencia oficial de Node.js, que se hacen en Colombia. Y aparte de eso, estuve involucrado por muchos años en la comunidad de Medellín.JS. Soy uno de los fundadores de esa comunidad, pero dado que no me encuentro viviendo en Colombia, desde hace más de cinco años ya hay otras personas que están encargadas de la organización de esa comunidad. Para contarles otro poquito más de mí, me considero, soy un educador. Tuve la oportunidad de estar involucrado con Make It Real desde el inicio. Incluso fui uno de los primeros mentores, pero por temas laborales no pude estar involucrado tiempo completo. Pero tengo una gran relación, pues, con Germán y con todo lo que Make It Real está haciendo. Entonces, me encanta poder estar acá de tanto en tanto dándoles una charla motivacional, o por qué no, como el día de hoy, una charla técnica. Estamos en vivo por YouTube. Veo que hay un chat. Así que, por favor, háblenme en el chat para no sentirme tan solo, para ver que estoy acompañado en este momento, que hay gente que está viendo esta charla. Si tienen alguna pregunta, por favor, hagan las preguntas que tengan. Déjenme el saludito por ahí para que empecemos con el tema de hoy. Entonces, ¿qué tema les traía? Vamos a ver cómo empezar a construir aplicaciones web utilizando Node.js, pero específicamente usando una tecnología o una librería llamada Fastify. Entonces, les voy a contar qué es Fastify, cuáles son las características principales de Fastify, o por qué debería utilizar yo Fastify sobre otros de los diferentes frameworks que sí que existen para Node.js. Vamos a ver una pequeña aplicación de ejemplo, pues, que es lo que Fastify muestra en su sitio web, como el Hello World. Explorar un poco el ecosistema de Fastify, cuáles son los diferentes módulos, plugins, librerías que hay disponibles para que empecemos a desarrollar aplicaciones. Y vamos a hacer un live coding. Yo me voy a poner a intentar desarrollar una aplicación acá en vivo con ustedes, a ver qué logramos hacer. Disclaimers, para ustedes, yo estoy diciendo que voy a construir una aplicación web, pero yo no me considero un desarrollador web. Yo no sé de CSS, sé muy poco de HTML, maquetación y diseño, así que ustedes me van a perdonar de antemano. Yo no voy a ir a mostrar mis super skills en la parte de frontend. Mi foco siempre ha sido más que todo en el backend. Llevo mucho tiempo trabajando con Node.js desde el 2012 y estuve involucrado como desarrollador oficial del proyecto hasta el 2014 o 2015 y con otras contribuciones esporádicas durante los años. Actualmente soy Node.js colaborador eméritus, o sea, fui parte del proyecto Open Source. Tengo el título eméritus porque ya no soy un colaborador activo, pero con muchas ganas de volver a involucrarme con el proyecto. También tengo un proyecto llamado Mantid, o MNTD, que es el que ven ahí, en el cual también enseño sobre Node.js principalmente. Tengo un canal de Twitch y un canal de YouTube. En este momento, pues por temas que ocurrieron este año, también he estado un poquito pausado con el tema del canal en vivo con Twitch, pero hay bastante contenido, bastantes videos en el canal de YouTube que ustedes pueden ir a revisar. Dos temporadas completas sobre Node.js. La última temporada la dedicamos mucho a lo que fue bases de datos. Entonces hablo desde cómo utilizar SQLite, PostgreSQL, Redis y otro tipo de tecnologías para manipular bases de datos con Node.js y también explicar otros conceptos alrededor de Node, como el event loop, como tener aplicaciones de Node.js en producción. Hablo sobre GraphQL. Entonces es contenido que ustedes pueden ir revisando y ahí encuentran mis contactos de redes sociales abajo, pues para que me sigan. Oh my God, tengo que hacer un patch. Pero no, no lo voy a hacer ahora, lo siento. Go back. Ah, ¿qué es esto? Un momento. La empresa me dice que tengo que actualizar mi computador justo en este momento y no lo voy a hacer. Entonces, como les decía, ahí están mis contactos de redes sociales para que me escriban si tienen alguna pregunta después de la charla. Me pueden seguir en Twitter a Julián y en Bajo Duque y en el canal de YouTube que es Julián Duque J. Se olviden por allá, se suscriben y ven el tipo de contenido que he estado creando. Entonces voy a ver que ya veo que por ahí están escribiendo en el chat. Saluda Luis Felipe Zuluaga, que saluda desde Medellín. Catalina también aquí, que va a estar haciendo un montón de preguntas. Antonio Valderrama también hace un saludo desde Medellín. Daniel Garú también hace el saludo. Ángelo Duque, excelente. Ángelo Duque pregunta cómo se llama el canal. Entonces el canal es Julián Duque J. Ahí pueden encontrar abajito en los slides. Creo que se están viendo los contactos de redes sociales. Entonces, como les decía, vamos a empezar con este tema. Les voy a explicar qué es Fastify, por qué existe Fastify, qué otras alternativas habrían, que espero que ustedes las conozcan o si no las conocen, pues vamos a arrancar desde cero y les cuento y después vamos a empezar a desarrollar una aplicación. Este tema de Fastify es complejo, es largo, hay mucho tema para cubrir. Entonces decidí separar esto en dos sesiones. Entonces vamos a hacer una sesión introductoria hoy donde vamos a empezar a ver pues como la parte básica. de la utilización de este framework y vamos a tener una segunda parte que Natalia me va a corregir si no estoy mal. Va a ser para el 25 de noviembre donde ya vamos a ir a adentrarnos un poco en el tema más avanzado de Fastify. Cómo nosotros podríamos escribir plugins, cómo podríamos extender Fastify, utilizar hooks, utilizar cositas más avanzadas para poder tener un mejor ciclo de desarrollo de aplicaciones. Entonces, empecemos. ¿Qué es Fastify? Fastify es un framework web que está altamente enfocado en, uno, proveer una experiencia de desarrollo bastante fuerte, una experiencia de desarrollo bastante rica, que no tenga mucho overhead, que no termine siendo algo complicado para nosotros a la hora de crear una aplicación, con una muy buena arquitectura basada en plugins para extender el framework. Y vamos a ver una gran diferencia que se las voy a mencionar, por ejemplo, comparado con otro framework como Express. Para los que no conocen, Express es el de facto framework para Node.js o es el framework más conocido para crear aplicaciones web. y Express utiliza un concepto que es el concepto de middlewares. Entonces, middlewares es un código que se ejecuta durante el ciclo de request-response de la aplicación. Cuando yo estoy haciendo una petición y estoy esperando respuesta, Express tiene un sistema de cascada donde el request, antes de que llegue a la ruta final, va pasando por una serie de middlewares o por una serie de capas intermedias hasta que llega a la ruta final. Lo que genera mucho overhead porque no todas las peticiones requieren o dependen de los middlewares que yo estoy configurando. Entonces, ahorita vamos a entrar en eso cuando estemos explicando un poquitico más del ciclo de request-response. Fastify, inspirado en dos de estos frameworks conocidos o los frameworks más populares para Node.js. Uno es Happy, que fue desarrollado inicialmente por Walmart Labs, el laboratorio de desarrollo de aplicaciones técnicas de Walmart, la compañía de retail de Estados Unidos. Y Express, que fue, como les había dicho, el framework de facto para Node.js creado por TJ Hollowaychuk, desarrollador de Node.js por mucho tiempo que creó una gran cantidad de módulos que fueron muy populares. Y Express fue basado en la filosofía minimalista de Ruby. Especialmente, creo que si no estoy mal, en el micro framework de Sinatra. Entonces, la idea era tener un micro framework donde yo pudiese crear aplicaciones web de una manera muy sencilla. O sea, tener un sistema para yo definir rutas, para yo tener este middleware, para yo poder interceptar el request a la mitad y poder hacer un montón de operaciones y así tener más control de mi aplicación. Hasta ahora, tenemos un framework web de más. Otro más que existe en el mundo de JavaScript. Pero, ¿cuál es la gran diferencia de Fastify? Y su nombre lo dice. Es muy rápido. Entonces, ¿cómo así que es muy rápido? Primero, Fastify es desarrollado inicialmente por Mateo Colina. Mateo Colina es uno de los desarrolladores del core de NoJS. Es alguien que pertenece al TSE o al Technical Steering Committee de NoJS. Entonces, es una persona que conoce NoJS internals, NoJS por dentro. Y también hace parte de una compañía llamada Nearform, que es otra de esas compañías que trabaja en pro de NoJS y de trabajar en lo más óptimo con NoJS. Entonces, cuando crearon este framework, la principal primicia es ¿cómo vamos a tener nosotros una experiencia que sea estable, que tenga una buena experiencia para el desarrollador y que sea rápido, que tenga buen performance? Entonces, este framework está bastante optimizado. Y ahorita les voy a mostrar una tabla de benchmark o de comparaciones o de cómo se ve Fastify comparado con otros frameworks. Entonces, continuemos por acá. ¿Cuáles son las características principales de Fastify? Entonces, la primera, que es la más importante, como les había dicho, es que es altamente performante, o es altamente rápido. Entonces, es uno de los frameworks más rápidos que hay para NoJS. Casi tan rápido como utilizar el core de NoJS o la librería HTTP, que sería el más bajo nivel en este momento para crear una aplicación web. Segundo, es altamente extensible. Entonces, Fastify tiene una arquitectura de plugins y decorators en la cual yo puedo crear plugins que me van a adornar el objeto de request o me van a adornar el objeto de reply, que sería el de response. Tiene hooks, o sea, tiene eventos que yo puedo ir ejecutando durante ese ciclo del request response lifecycle de la aplicación. Entonces, qué hacer antes de que haga parsing, qué hacer después de que haga parsing del request. Entonces, eso le permite a uno tener mucho más control. Y estas son cosas que NoJS, perdón, que Express no tiene, pero que HappyJS sí. Entonces, digamos que Fastify obtiene lo mejor de los dos mundos. Tercero, y es una de mis favoritas, es basado en esquemas. Entonces, soporta por defecto JSON esquemas. Esto es opcional, no se necesita, pero es bastante recomendado para lo que es validación y serialización. ¿Esto en qué consiste? Yo puedo definir un esquema en Node.js, perdón, en JSON, diciendo cómo es la forma del objeto que me va a llegar a mí en una API. Digamos que yo estoy haciendo una petición a una ruta con un body específico, un formulario de login que tiene username y password. Entonces, yo le especifico al esquema. el objeto que me va a llegar tiene dos propiedades username y password que son string y que son requeridas. Entonces, si yo le mando cualquier otro objeto, él lo va a rechazar porque él solo está esperando un objeto que cumpla con esas características. Entonces, ahí está haciendo validación. Y lo otro es el tema de la serialización que tiene que ver más con la respuesta. Yo le puedo definir el esquema de respuesta. Digamos, en la API de usuarios, cuando yo esté llamando la lista de usuarios, usted solo va a retornar el nombre de usuario y el correo, por así decirlo. Pero no me va a retornar el password, no me va a retornar la llave de encripción, etcétera, por temas de seguridad. Entonces, a la hora de yo hacer una consulta a esa ruta de API, así yo retorne la lista con todas las propiedades, Fastify se va a encargar de serializar esa respuesta y solo devolver lo que yo le estoy especificando. Entonces, para eso es bastante poderoso. También tiene un mecanismo de login por defecto, cosa que otros frameworks no tienen. Tienen módulos por aparte, entonces, login tendría, vendría siendo algo opcional. En Fastify es algo que viene ya dentro del framework y es bastante importante. Entonces, vas a tener login a la hora de hacer las peticiones con las rutas y tienes los helpers para ya hacer el login específico, bien sea mensajes de información, mensajes de warning, de debugging o de error y es bastante fuerte. Esto está basado en un módulo también desarrollado por Mateo Colina llamado Pino. y lo otro es que es TypeScript ready, ya está listo para trabajar con TypeScript, entonces, tiene soporte de tipos y todo esto es out of the box. Uno no tiene que hacer nada extra para darle soporte de TypeScript al trabajar con Fastify. Yo personalmente no trabajo con TypeScript o no sé de TypeScript, así que no esperen que les vaya a dar ejemplos de eso, pero en el sitio de Fastify ustedes van a poder encontrar esta información. Continuemos con el ejemplo. Antes de ir al ejemplo que esto lo vamos a ir escribiendo ahorita mejor, les voy a mostrar los benchmark de la página de Fastify. De la página de Fastify para que la vayan revisando es Fastify.io Entonces, en la página de Fastify van a encontrar prácticamente lo mismo que les acabo de contar hasta ahora con una lista de las compañías que están utilizando Fastify al día de hoy. Yo personalmente si empezaría un proyecto web en este momento voy a utilizar Fastify y les puedo mostrar código fuente de proyectos demo que nosotros hemos creado en Salesforce donde estamos utilizando Fastify. Bueno, también estamos utilizando Express, pero Fastify nos ha gustado también bastante. Entonces, vamos a ver los benchmarks que serían estas comparaciones de velocidad comparado con otro tipo de frameworks. Entonces, acá vemos que para el mismo código, para el mismo caso de uso, estamos comparando Fastify con otros frameworks. Uno es COA. COA es un framework basado también en Express con la misma filosofía, con, de pronto, la forma en la que trabajan los middlewares es diferente y era más orientado a utilizar Async Await o la forma pues de desarrollo asíncrono de JavaScript y es muy minimalista. Entonces, COA no tiene casi plugins, no tiene casi, pues por defecto, no tiene casi overhead, entonces por eso COA es bastante rápido. Express, el que les había dicho, es como el de facto de la comunidad. Restify es otro framework que era mantenido por Joyent, la compañía que antes tenía el control de Node.js que era como el más empresarial en ese entonces porque tenía una, un feature para poder hacer tracing de la aplicación, para poder hacer un montón de mediciones a la hora de correr estas aplicaciones en producción. Happy, que es el que les conté que era desarrollado por Walmart Labs. son frameworks que todavía se utilizan pero si ustedes pueden ver acá en la comparación de el benchmark, la misma aplicación, ustedes pueden ir a ver acá el código de la aplicación que ellos están corriendo prácticamente, es una aplicación de Hello World escrita en Fastify, una aplicación de Hello World escrita en COA, la misma aplicación de Hello World escrita en Express y ahorita vamos a comparar el código para que veamos que todas son muy similares, la misma aplicación escrita en Restify y por último la misma aplicación escrita en Happy, entonces tenemos varias aplicaciones web con Node.js con una ruta muy sencilla de tipo Get, o sea yo voy a hacer una petición Get a esta ruta, que retorna un objeto de Javascript con Hello y Value World, entonces vemos la misma aplicación, esta es la aplicación de Fastify, retorna Hello World, COA Hello World, Express Hello World, y en el benchmark vemos que Fastify es capaz de hacer 76 mil requests por segundo, en un segundo es capaz de hacer 76 mil peticiones, COA 50 mil, Express 38 mil, Restify 39, ahí están empatados los dos, Happy 29 mil, entonces, ¿por qué esta gran diferencia? Por los internals del framework, el framework se encarga de hacer el parsing del HTTP de cierta manera, del manejo de las propiedades, del manejo de los internals de Node.js y Fastify promete que ellos van a seguir siendo uno de los frameworks más rápidos. en el sitio de GitHub para que ustedes vayan navegando ahí en la página de benchmark de Fastify, ustedes también pueden encontrar una tabla donde está comparado con muchos más frameworks, hay otros frameworks que van a tener un performance también muy similar, creo que por acá estamos viendo creo que lo comparan con HTTP si no estoy mal, ah no, no tienen la comparación directa con HTTP, si yo haría la misma aplicación utilizando HTTP que sería el módulo de Node voy a tener un throughput o un performance muy similar al de Fastify entonces como pueden ver en este momento Fastify está en número uno comparado con todos los diferentes frameworks de Node.js entonces porque utilizar Fastify performance experiencia de usuario y el tema de ecosistema que vamos a ir a ver ahorita continuando con la charla entonces ¿cómo empiezo yo con Fastify? entonces toda aplicación de Node.js la idea es empezar con un npm init o sea yo tengo un proyecto básico de Node.js con un package.json para yo empezar a instalar las dependencias yo necesito instalar la dependencia de Fastify que sería con npm install Fastify y ya de ahí empezaría a escribir mi código entonces yo requiero el módulo de Fastify y lo inicializo con el soporte para el logger entonces él va a tener el logger por defecto este logger que me va a activar a mí acá en este código va a ser un logger basado en json entonces yo voy a empezar a ver un montón de objetos json en la terminal que de pronto no va a ser lo más legible pero yo les voy a enseñar cómo ver los logs de manera un poquitico más bonita y vamos a ver la diferencia luego yo lo que haría es declarar una ruta o varias rutas entonces al similarmente a Express yo podría definir rutas basadas en el método que yo quiero especificar en este caso yo estoy especificando una ruta de tipo get que se llama slash y la función que va a manejar esa ruta es una función asíncrona yo puedo tener una función normal de javascript o una función asíncrona en este caso la palabra clave aquí es el async y esto me garantiza que yo dentro de la función pueda utilizar async await que async await es el la forma moderna de yo poder hacer operaciones asíncronas utilizando javascript que prácticamente está basada en promesas de xmascript 6 y yo puedo utilizar tanto el objeto de reply como para enviar la respuesta o en este caso como yo estoy utilizando una ruta asíncrona yo simplemente con return con retornar un valor fastify ya va a saber que ese es el valor que yo le voy a entregar al cliente que me está haciendo la petición entonces en este momento yo estoy viendo fastify como un framework hasta ahora para crear apis entonces acá estamos creando un api que retorna un objeto json pero yo puedo tenerlo más allá de solo apis yo puedo servir toda una aplicación web por ejemplo con fastify y ya luego lo que necesito yo es ejecutar el servidor entonces como estamos utilizando isync await en este caso yo tengo una función llamada start que es la que yo voy a correr para inicializar el servidor y voy a intentar ejecutar el servidor digamos que tengo que intentarlo o sea hacer el try catch en caso de que exista algún error por ejemplo el puerto 3000 no está disponible entonces esto me va a generar un error la idea es yo poder tener el error controlado o manejado como se llamaría en javascript entonces yo arranco el servidor en este momento utilizo el logger entonces miremos que acá ya el logger es un helper es una función que está dentro de fastify.log entonces este objeto de fastify que yo estoy requiriendo acá es con el cual yo voy a empezar a operar a definir mis rutas agregarle los plugins a mi aplicación a acceder al objeto de log etcétera entonces acá yo estoy enviando un log con información y acá estoy enviando yo un log con un mensaje de error y si falla el servidor obviamente yo voy a querer terminar el proceso con un código de error diferente a cero o con un código de salida diferente a cero esto en sistemas operativos unix o linux significa cualquier exit code diferente de cero significa que el proceso falló cuando un proceso termina con cero significa que el proceso fue exitoso entonces en este caso yo estoy diciendo que el proceso falló para ya notificarle bien sea un process monitor o algo que efectivamente lo que yo estoy ejecutando acá fue un error entonces este es el hola mundo de fastify vamos a escribirlo a ver cómo nos va a ver si esto sí es cierto o no entonces yo voy a crear acá un nuevo directorio esta sería la forma en la cual yo voy a empezar a crear un nuevo proyecto de Node.js le voy a poner un poquitico más de zoom para que ustedes me vean bien a mí en la pantalla déjenme yo confirmo con youtube que se vea bien mientras leo el chat entonces Lord Efesios pregunta cómo hacen los benchmarks entonces devolvámonos a la página de los benchmarks y específicamente acá nos enseñan cómo entonces ellos tienen un script llamado fastify benchmark que es el que se encarga de ejecutar esto pero a la final el benchmark lo que hace es ejecutar un comando llamado autocanon autocanon hay varios hay varios que ustedes pueden utilizar autocanon es uno que se encarga de hacer peticiones múltiples hacia un servidor entonces yo acá estoy utilizando autocanon para hacer 100 peticiones concurrentes que duren 40 segundos no sé qué significará P tengo que ver qué significa P a la página 3000 ahorita vamos a intentar instalar autocanon y correr un benchmark entonces en este en este ejemplo que vamos a hacer listo entonces vamos a crear el directorio de make it real fastify esta es la aplicación con la cual nosotros vamos a trabajar Marco Antonio dice interesante alternativa gracias por traernos esta presentación claro Marco Antonio con mucho gusto y esa era la idea que ustedes puedan tener acceso a más conocimiento para que ustedes investiguen también por su cuenta a ver que ya tenga mejor zoom casi está como muy pequeñito listo entonces ya creé esta aplicación make it real fastify es un directorio vacío no tiene absolutamente nada voy a empezar un proyecto de Node.js ejecutando npm init yo en este momento estoy utilizando Node.js 14.15 que es la última versión LTS LTS significa long term support o sea que es la última versión soportada estable de Node.js y fue lanzada hace unos días o sea si ustedes van a empezar un nuevo proyecto con Node empiecen con esta versión entonces mi paquete se llama make it real fastify esto es a sample application with fastify el punto de entrada se va a llamar server.js no tenemos tests no tenemos git no vamos a publicar el módulo y esto lo estoy haciendo yo entonces siempre pongo el correíto ahí con licencia de MIT esto se ve bien perfecto entonces en pminit me permite a mí crear un package JSON ya con esto yo tengo mi proyecto creado entonces voy a abrir Visual Studio Code que es mi editor de código favorito donde vamos a empezar a trabajar con el proyecto entonces necesitamos uno instalar fastify entonces vamos a instalar fastify mpm install fastify listo dos vamos a crear un archivo llamado server.js que es donde vamos a crear nuestra aplicación entonces ya habiendo instalado fastify ya teniendo nuestro archivo server.js vamos a crear la aplicación entonces yo voy a requerir fastify y voy a inicializar el login tal cual como como me está diciendo la documentación voy a empezar el login si ustedes me preguntan qué es este use strict es para enforzar el modo de javascript estricto a veces no es necesario yo lo tengo metido como en mi memoria muscular por así decirlo yo siempre empiezo todos mis archivos de javascript con esto dependiendo del runtime con el que yo estoy utilizando javascript es posible que no sea un runtime estricto y no me va pues no me va a traer unos quirks de javascript que no quisiera como null ser la variable global y dis también accede perdón dis ser la variable global etc no null yo de qué estoy hablando bueno ya tengo ya tengo el objeto de fastify voy a crear esa función de start entonces llamémosla start o main o como ustedes la quieran llamar esto es una función cualquiera y yo aquí voy a inicializar fastify entonces vamos a inicializar fastify en el puerto 3000 y listo arranquemos la función y si hay algún error usted haga no, no utilicemos console.log pues utilicemos el log de fastify y haga el proceso exit 1 listo esto es un poquito diferente al código de los slides si no estoy mal lo estoy haciendo de memoria si yo acá utiliza un anonymous function y hace try catch ah pero yo lo voy a escribir así para que vean que también se puede simplemente una función así en la zona retorno a una promesa entonces yo acá estoy ejecutando esa función si la promesa falla yo estoy haciendo el catch acá y eso me permite tener esto un poquitico más limpio perfecto entonces ya tengo mi servidor básico ¿qué hace esta aplicación? absolutamente nada entonces como no hace nada vamos a implementar una ruta entonces vamos a implementar una ruta con fastify vamos a decir que la ruta es de tipo get y yo acá tengo una función simplemente una función normal que tiene el objeto de request que es donde van a llegar las peticiones de entrada toda la información que me están enviando a mí cuando yo estoy haciendo la consulta y tengo el objeto de reply que es con lo cual yo voy a responder listo y en este momento vamos a responder con hola mundo bueno hola mundo no eso es muy muy triste ¿qué más pues es make it real? eso suena un poquitico más coloquial yo creería que esta aplicación va a funcionar yo no la he probado no tengo ni idea entonces vamos a ver cómo la podemos ejecutar para yo ejecutar esta aplicación yo correría note y el nombre del script y si funciona vamos a ver un mensaje de log y vamos a poder abrir esto en un navegador listo entonces como les había contado el logger por defecto me va a entregar la salida como si fuera un json entonces esto se llama json login es bastante útil cuando yo quiero enviar los logs a otra aplicación y esta otra aplicación ya va a poder leer y extraer información de los logs de cierta manera digamos que yo lo estoy mandando a paper trail o a elastic search o a otro servicio listo y ya me da la url perdón que sería en el puerto 3000 vamos a abrir esto y efectivamente me devuelve que más puedes make it real entonces esta es mi primera aplicación web que acabo de crear con fastify que no hace nada pero devuelve que más puedes make it real y eso me hace muy feliz vamos a dejar esa aplicación ahí corriendo y hagamos el ejemplo de autocannon entonces yo voy a abrir otra terminal acá que me habían preguntado por el tema de los benchmarks entonces instalemos el autocannon entonces yo voy a instalar autocannon como un como un como un como un comando global entonces para eso yo utilizo el menos g autocannon es un comando que yo voy a ejecutar entonces yo le pongo el menos g para que lo instale globalmente déjenme yo veo por el chat que tengo el chat por acá abierto en otra ventana como puedo tener el código y el chat abierto al mismo tiempo esperen para poderlo leer y poderles escribir listo a ver que más veo por acá en el chat que diferencia hay entre usar console.log y el fastify.log super importante esa pregunta con Node.js y porque fastify o porque el login en fastify es tan importante o porque el login en cualquier aplicación web es tan importante con Node.js no se recomienda utilizar console.log para hacer logs de producción me explico cuando yo estoy creando mi aplicación en modo de desarrollo o estoy haciendo depuración si console.log es válido pero console.log es una operación síncrona en Node.js entonces si yo tengo una aplicación con mucho login ese login va a imprimir en la terminal y me va a poder afectar al performance de la aplicación si yo tengo mucho login o sea si yo estoy imprimiendo mucha información entonces es performance que yo podría estar utilizando para otras cosas estas librerías de login utilizan otro mecanismo muy diferente ellos utilizan login a través de streams entonces es un login que no es síncrono sino que es un login asíncrono y es un login que yo puedo cambiarle el transporte ¿a qué me refiero con el transporte? yo en desarrollo puedo tener el transporte que va a ser imprímame los logs a la consola imprímame los bonitos para que yo los pueda entender imprímame toda la mayor información posible pero cuando yo estoy corriendo en producción no me imprima nada en la consola mándemelo todo a un archivo o mándemelo todo a un servicio externo como elasticsearch paper trail donde yo voy a poder consultar los logs allá entonces utilizando una librería de logs me permite hacer eso listo entonces esa es como la principal diferencia no es recomendado utilizar console log en producción y por eso muchos linters como ESLint o ciertas reglas me permiten verificar que mi código no vaya a tener logs utilizando console log porque sería una mala práctica pues estamos hablando de Node.js en producción y yo les quiero enseñar pues algo bien bien serio acá listo volvemos entonces con con el autocanon entonces el autocanon vamos a ejecutar autocanon entonces autocanon me dice a mí un montón de propiedades la que no sabía yo era la P ¿qué significa la P? en el número de pipeline request para utilizar ni idea entonces vamos a hacer autocanon con 10 conexiones y que dure 30 segundos entonces vamos a hacer autocanon vea usted va a crear 10 conexiones usted va a crear 10 conexiones va a durar 30 segundos y usted va a hacer la petición a 127.0.0.1 al puerto 3000 a la ruta slash entonces él va a empezar a mandarle peticiones a mi aplicación entonces en este momento mi aplicación está recibiendo peticiones entonces ¿cuántas peticiones va a poder enviar en 30 segundos? todavía no lo hace no lo sabemos vamos a ver cuando autocanon termine qué estadística nos va a decir de nuestra aplicación entonces mientras él termina podemos hacer algo acá digamos que cada vez que nos hagan la petición yo voy a hacer fastify log info get slash o I received a request vamos que yo quiero usar la información listo yo ya terminé de correr autocanon entonces autocanon me da una estadística y me dice usted no tuvo latencia prácticamente de 0 milisegundos 0 request o sea prácticamente esto me falló no hizo ningún request 15 mil errores ah ya sé por qué porque yo lo hice al HTTPS yo no tengo nada corriendo en HTTPS yo lo tengo corriendo es en HTTP entonces ahora sí vamos a que nos aparezcan los mensajes acá de log paramos el servidor volvemos a ejecutar ya tiene el log vamos a mandarle el autocanon pero hagámoslo más cortico 30 segundos fue mucho ustedes ven todas las peticiones que están llegando en este momento ya con todo el mensaje de log que yo acabo de poner ahí I received a request por 10 segundos 10 conexiones vemos que ya hizo 70 mil peticiones en 10 segundos y que transfirió 13.4 megabytes y esto acá ya nos da una tablita pues en la cual nosotros podemos ver la latencia dependiendo de los porcentajes de las peticiones cuál fue el promedio de latencia entonces fue bastante rápido y vamos a ver los requests por segundo en cada uno de los percentiles y la información que transfirió ahí esto es para tener estadísticas del performance de mi aplicación herramientas que nos van a servir para ver si mi API responde rápido o no listo espero que haya quedado clara esa pregunta que me habían hecho en el chat continuemos con Fastify listo entonces Julián ese log no me sirve yo lo veo muy feo yo no entiendo ese log hay una forma de ver el log más bonito entonces vamos a hablar de formatters Fastify utiliza Pino Pino es esta librería que yo les voy a contar ustedes la pueden utilizar por su cuenta con cualquier otro framework web o con cualquier otro proyecto en OJS es bastante interesante esta es prácticamente la que utiliza para hacer login y Pino viene también con algo que se llama Pino Pretty Pino Pretty es un Pretty Fire o sea vuelve más bonito los logs o los formatea para que sean más legibles por un humano en vez de ese JSON bueno uno puede leer un JSON pero eso no es lo que uno quisiera ver entonces yo ya instalé Pino Pretty entonces ustedes ya ven en el Package JSON que yo ya tengo otra dependencia nueva esto sería como una especie de plugin y yo ya le digo vea en vez de ser el logger true el logger activémosle el Pretty Print yo pongo esto aquí más bonito entonces Pretty Print sí pues ya vamos a ver esto un poquito mejor entonces ya cuando yo ejecuto el servidor vemos que ya los logs no me salen en JSON sino que me salen en color si yo hago una petición o sea yo sigo este enlace vemos que ya me está llegando oiga le está llegando un request este es el request que está llegando me está dando ya información de debug o sea ya me la está dando gratis y los mensajes de información que yo estoy imprimiendo acá y también me dice vea su request terminó y esto fue lo que se demoró en responder el request aparte de eso me está dando un ID por cada petición lo que me va a permitir a mí hacerle seguimiento a todo lo que yo estoy haciendo entonces este fue el request 2 etc entonces ya con Pretty Print yo ya tengo logs un poquitico más completos esto es Fastify vamos a continuar con los slides para ver qué más podemos hacer nosotros con Fastify entonces el request response pero yo les había hablado al inicio que una de las características que más me gusta de Fastify es que está basada o que soporta JSON Schema entonces ¿qué es JSON Schema? yo les voy a mandar aquí al sitio JSON Schema JSON Schema es un estándar que me permite a mí definir un esquema o una forma de un objeto JSON o un objeto de JavaScript donde yo le estoy diciendo vea mi objeto de JavaScript tiene cinco propiedades esas cinco propiedades son nombre apellido email username y password cada una de ellas tiene estas características estas son requeridas estas no esto es una fecha esto es un número etcétera entonces me permite a mí como darle una especie de tipificación a los objetos de JavaScript que son muy buenas para temas de documentación y para temas de validación entonces yo puedo definir una ruta de Fastify y pasarle una propiedad llamada Schema y decirle vea yo necesito que el query string sea de esta forma o que el body que me va a llegar a mí en la petición post sea de esta forma y usted va a responder de la siguiente si es un status code 200 usted responde con esto si es un status code 403 usted responde con esto si es un 500 usted responde con esto entonces te está dando control a la hora de cómo vas a validar los parámetros de entrada y cómo vas a responder en este ejemplo nosotros tenemos la ruta get que tiene un query string o un parámetro de entrada el query string es cuando yo le paso queries a la url utilizando el signo de interrogación y la llave de valor entonces él está diciendo vea el query string necesita que el nombre sea de tipo string o sea yo estoy acá diciéndole que necesito eso y la respuesta de el 200 o del status code 200 que es success va a ser un objeto en este momento estamos diciendo yo voy a retornar un objeto de javascript cuyas propiedades van a ser las siguientes hello que es de tipo string listo y por ahora ninguna requerida en este caso entonces así está bien aparte de eso fastify me permite a mí manejar los hooks entonces normalmente la función que yo le paso a una ruta se conoce como la función handler entonces es la función que yo voy a ejecutar que va a procesar los datos pero yo le puedo especificar un hook en este caso sería el pre-handler antes de que llegue a la ruta ejecútenme este código entonces el pre-handler si ustedes han trabajado con express sería como el middleware pero específico para esa ruta entonces yo no tengo que tener un middleware para todas las rutas que se termina convirtiendo en algo innecesario a veces digamos si yo estoy verificando autenticación yo voy a querer autenticación en las rutas slash admin y no en toda mi aplicación por ejemplo porque yo voy a tener digamos unas APIs públicas entonces de esta manera me permite yo tener más control de dónde voy a poner la autenticación en una ruta o no pero no es todo Fastify tiene más hooks entonces pueden ir a la documentación en hooks y darse cuenta de los diferentes hooks que ustedes pueden tener en su aplicación cuando yo estoy haciendo el request antes de hacer el parsing de las peticiones de HTTP antes de validar o sea antes de correr la validación del esquema que es lo que voy a hacer antes de hacer la serialización o sea antes de yo responder cuando hay un error cuando yo envío cuando yo respondo si hay un time out entonces me permite a mí tener varios puntos del ciclo de la petición donde yo voy a poder interceptar y voy a poder hacer operaciones entonces estas operaciones son bastante interesantes y me gustaría que nos adentráramos en este tema en la siguiente charla que sería la que vamos a dar el 25 donde vamos a hacer una aplicación más compleja pero por ahora lo que estamos viendo es las posibilidades entonces esto es lo que nos está diciendo Fastify vamos a ponerlo en práctica ahorita con lo siguiente que vamos a ver voy a ver primero el chat a ver qué preguntas hay todavía no hay bueno ecosistema hasta ahora solo hemos visto Fastify y las funcionalidades específicas de Fastify pero el éxito de los frameworks web de Node.js está en el ecosistema está en lo que la comunidad crea en los plugins en las librerías que están disponibles es una de las grandes ventajas de Express por ejemplo Express siempre ha tenido una comunidad muy grande y si ustedes necesitan un plugin para Express yo estoy seguro que NPM lo tiene aquel de autenticación hay varios que les puede servir Passport Express JWT etc ah que yo necesito GraphQL Express tiene un montón ustedes pueden ir a NPM y lo van a encontrar entonces Fastify también tiene su propio ecosistema tiene unos core plugins que son los plugins desarrollados y mantenidos por el equipo de Fastify y tiene otros que son de la comunidad que son como terceros personas que han creado sus propios plugins en la siguiente charla vamos a ver cómo vamos a hacer un plugin les voy a enseñar cómo hacer un plugin y cómo ustedes pueden extender Fastify ahorita les voy a mostrar un par de ejemplos que tengo publicados en repositorios para que ustedes los vayan viendo pero después los vamos los vamos a ver en más profundidad entonces un hice un listado de alguno como de los plugins utilizados pero les voy a mostrar en el sitio todos los que hay Fastify Out sería como un framework para yo poder manejar autenticación independientemente del mecanismo de autenticación si yo estoy autenticando contra una base de datos si yo estoy utilizando OAuth etcétera entonces Fastify Out es como genérico Fastify Cores si yo tengo una API donde yo tengo una aplicación externa que me va a hacer peticiones entonces este me va a habilitar todos los headers para hacer Cores o Cross Origin Fastify Helmet que es para temas de seguridad me agrega unos headers extra para asegurar un poquitico más mi aplicación me deshabilita ciertos headers también para garantizar que no vayamos a tener problemas JWT o JSON Web Tokens también para validar tokens para firmar y para integrarlo dentro del ciclo de vida pues de Fastify Fastify Static que lo vamos a ver en un ejemplo ahorita si me da tiempo sí que es para servir archivos estáticos aunque no es lo más recomendado en Node.js servir archivos estáticos desde la misma aplicación de Node.js para una aplicación Node.js sencilla es perfecto hacerlo Fastify Web Socket si ustedes van a trabajar con aplicaciones de Web Socket Point of View que sería la librería para manejar vistas en el caso de que estuviéramos trabajando con algún template engine por ejemplo con Express se trabajaba con Jade que luego lo cambiaron a Pog y también se podría trabajar con AJS o con Handlebars o con Mostouch entonces hay unos sistemas de templates que es como la forma de crear aplicaciones Web Server Site Rendering sin utilizar React Angular o Vue por ejemplo Mercurius que es el framework de GraphQL de Fastify que es optimizado para velocidad y muchos más entonces ustedes van a ir a la página de Fastify prácticamente en el enlace de ecosistema van a ver una lista de todos los core plugins que en este momento son 39 para manejo de cookies para manejo de parceo de formularios de proxies incluso hay unos plugins de bases de datos que yo no los recomendaría usar pero bueno se podrían utilizar sin ningún problema para facilitar la vida y plugins desarrollados por la comunidad si yo voy a utilizar Apollo GraphQL o si yo voy a utilizar RabbitMQ por ejemplo en mi aplicación etcétera entonces hay una gran cantidad de diferentes plugins que otras personas han hecho otra cosa que no les había comentado es ¿qué pasa si yo quisiera utilizar un Middleware de Express con Fastify? ¿hay alguna capa de compatibilidad? pues les digo que sí entonces si ustedes van a la documentación en Middleware ustedes pueden utilizar Fastify Express o una librería llamada MIDI que les va a permitir registrar Middlewares existentes de Express y Fastify los va a saber interpretar y los va a saber manejar listo entonces es una forma de como ustedes también pueden aprovecharse del ecosistema de Express utilizando Fastify entonces lo que hace a Fastify una alternativa mucho más llamativa volvamos a la presentación yo creo que esto era todo lo que les tenía en Slides en la siguiente charla les cuento vamos a ver cómo ya estructurar el proyecto organizar las rutas cómo configurar bien la aplicación y cómo crear plugins cómo extender Fastify va a ser mucho más code heavy les voy a mostrar una de las aplicaciones que había hecho déjenme yo la arrastro acá desde la otra ventana listo entonces este es otro demito que había hecho para hoy es la misma aplicación de Fastify que estábamos trabajando ahorita pero ahora estoy utilizando dos plugins de Fastify estoy utilizando Fastify Static para servir archivos estáticos desde Fastify y estoy utilizando Point of View que es la librería de vistas o de templates de Fastify entonces con Point of View yo voy a poder tener un template en este caso estoy utilizando Handlebars donde yo tengo un archivo de HTML y donde estoy utilizando Handlebars para reemplazar una variable en este caso la variable se llama Name o Nombre listo y estoy agregando una imagen y un CSS del directorio público entonces lo estoy sirviendo desde el mismo proyecto de Fastify listo entonces tengo el servidor arranco Fastify con el log bonito estoy teniendo una variable de entorno para recibir el puerto esto lo tengo porque quisiese desplegar esta aplicación en Heroku entonces para eso estoy utilizando este puerto para que Heroku me pueda dar el puerto que ellos me asignan o si no por defecto el puerto 3000 entonces como registro yo los plugins con Fastify Fastify tiene este método llamado Fastify Register entonces Fastify Register recibe dos parámetros el plugin que yo voy a ingresar en este caso sería el que yo estoy requiriendo en este caso por ejemplo Point of View y el segundo parámetro serían las opciones de configuración entonces acá las opciones de configuración de ese Point of View yo le estoy diciendo ve a Point of View yo quiero utilizar el siguiente motor de templates yo voy a utilizar Handlebars y esta es la implementación de Handlebars que yo voy a utilizar por eso yo tuve que instalar también la dependencia de Handlebars desde NPM entonces yo hice NPM Install Fastify Static Handlebars y Point of View luego yo le digo Fastify vea tengo otro plugin para registrar ese plugin es el de Fastify Static entonces yo quiero que usted me sirva el directorio raíz va a ser public en este caso yo estoy utilizando la utilidad path para yo poder crear un path que me funcione tanto en Windows como en Linux porque Linux y Windows tienen el slash y el backslash diferente a la hora de configurar paths entonces yo digo vea el directorio raíz es el directorio donde yo estoy actual y dentro de ese directorio hay un directorio llamado public entonces public es donde yo voy a empezar a servir archivos y aparte de eso yo quiero para no confundirme con mis rutas que cada vez que yo haga slash public slash cualquier cosa de este directorio usted me lo retorne entonces Fastify me dice listo no hay ningún problema y por último yo estoy creando mi ruta slash donde yo estoy obteniendo el nombre desde el query string entonces yo acá tengo el query string recibo el nombre si no me envían el nombre yo digo bueno usted es un anónimo entonces voy a decir anónimo y retorno con la vista entonces reply.view o este método view solo existe si yo utilizo point of view eso es lo que se conoce como un decorator entonces en la documentación de Fastify ustedes van a encontrar los decorators los vamos a ver en la siguiente charla esto es lo que yo les quiero explicar en la siguiente charla por eso quería tener una 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 introducción que es cómo vamos a poder extender nosotros Fastify entonces este este plugin me genera a mí un decorator o sea me decora el objeto de reply agregándomele una nueva función llamada view entonces yo le digo vea usted me va a entregar esta vista index.handlebars y me va a cambiar la variable nombre por este nombre que yo estoy recibiendo acá y listo vamos a ver esto cómo funciona arranquemos del servidor me dice que falló recuerden que yo les había dicho que esto me podía fallar por eso yo estoy haciendo el catch obviamente me falla porque esto está corriendo en el puerto 3000 yo tengo esto corriendo en el puerto 3000 lo voy a parar para ejecutar este otro ahora ya si ejecuta sin problema vamos a abrirlo acá en el navegador entonces me dice hola anónimo y el logo de Fastify recuerden que yo les había dicho que yo no sé nada de diseño ni de frontend así que ustedes saben muchísimo más que yo y van a ser páginas más bonitas espero yo y esta ruta trabaja con el name si yo les había dicho el query string de name entonces yo les puedo decir acá make it real y él va a hacer el reemplazo hello make it real él coge la variable de acá del request la reemplaza en el handlebars y me la pone aquí hasta ahora cómo vamos yo creo que vamos bien si o no listo entonces funcionó este pequeño demo les voy a mostrar otros dos repositorios de código en los cuales yo pues uno es mío en el otro en el cual yo he trabajado donde utilizamos Fastify uno de ellos es este que es Julián Duque mntd guión en vivo que es donde yo pongo el código de los live stream que hago en Twitch entonces acá tengo Node Mantid Pass API entonces en Mantid Pass API es una aplicación que yo había hecho en vivo en ese entonces utilizando Fastify incluso utilizando Fastify 2 ya estamos en la versión 3 pero acá hay una muy buena forma de cómo yo estructuré el proyecto utilizando diferentes paquetes para manejar la autenticación criptografía manejo de diferentes servicios creí un plugin de autenticación manejo de rutas entonces acá vamos a ver ya el archivo donde yo tengo todas las rutas por ejemplo las rutas de usuarios cómo las estoy definiendo yo con esquemas si esto le parece un poquito difícil ustedes se pueden ir preparando para la siguiente charla en mi canal de YouTube que es el de Julián Duque yo les voy a decir dónde van a encontrar esto entonces en donde dice Node.js en vivo temporada 2 hay un bonus que se llama API con Fastify entonces esto es Julián Duque hablando por dos horas de cómo crear la aplicación con Fastify y explico todo súper detallado para que ustedes lo vayan viendo y para que nos vayamos preparando para para la siguiente charla que sería la charla del 25 y otro proyecto donde nosotros estuvimos utilizando Fastify en el trabajo es este proyecto que se llama eCars es un proyecto bastante complejo y bastante grande pero dentro de aplicaciones eCars services tenemos una aplicación que trabaja también con Fastify entonces acá estamos utilizando Fastify 3.0 pero esta vez decidimos utilizar algo llamado Fastify CLI entonces ¿qué es Fastify CLI? Fastify CLI me permite a mí crear aplicaciones de Fastify o sea yo puedo generar un proyecto desde cero con Fastify entonces ya me genera como una estructura específica donde yo ya voy a poder empezar a trabajar más fácil ustedes me perdonan pero a mí me gusta siempre empezar como desde cero y lo más manual posible pero a la final uno puede utilizar generadores y cosas que le van a facilitar a uno la vida pero me gusta explicarles desde cero para que no se traguen toda la magia que hay por ahí entonces en este proyecto decidimos utilizar Fastify CLI para para poder crear el proyecto y acá van a encontrar también las diferentes rutas con las cuales nosotros estamos trabajando la ventaja también de este proyecto es que estamos utilizando TypeScript entonces ya van a poder ver cómo se crea una ruta de Fastify utilizando TypeScript etcétera digamos que no nos vamos a enredar con esto solo son ejemplos para contarles que estamos utilizando Fastify en producción que nos gusta bastante que es recomendado tienen los recursos que les acabo de compartir y por último yo con esta aplicación que les mostré recuerdan esta del Make It Real y que yo le puedo poner acá el nombre aquí Julián y me lo cambian les voy a poner un reto listo entonces estén muy pendientes porque voy a lanzar el reto ahorita acá en el sitio de Make It Real se va a llamar Reto Fastify en el foro de Make It Real Reto Fastify donde yo voy a publicar el GitHub la URL con este código de ejemplo que yo acabo de hacer listo el reto en que va a consistir para que se vayan preparando yo tengo esta ruta que recibe un query string llamado name pero yo no tengo esquema no esquema yo les voy a pedir a ustedes que me le agreguen el esquema como le agregarían ustedes el esquema prueben que el esquema les funciona y me van a mandar un pull request ¿qué se podrían ganar? les voy a mostrar si les interesa si no les interesa pues todo bien tengo 10 libros son ebooks serían 10 códigos de Web Components en Action donde ustedes van a poder aprender a crear Web Components utilizando los estándares de HTML CSS y JavaScript para crear componentes web bastante interesante para que ustedes conozcan bastante sobre el Shadow DOM sobre cómo crear UI y cómo utilizar este estándar entonces tengo 10 libros 10 códigos entonces la idea sería que para los primeros 10 pull requests donde me manden o donde me completen el reto correctamente les voy a dar un código para que rediman este libro entonces estén pendientes del foro de Make It Real reto Fastify donde yo voy a estar subiendo el código y voy a estar escribiendo acá explícitamente qué es lo que necesito que ustedes me hagan listo los primeros 10 pull requests se llevan un código para reclamar el libro así que con esto me despido por el día de hoy muchísimas gracias saben que me pueden encontrar en las siguientes redes sociales en Twitter arroba Julián Guimbajo Duque en GitHub arroba Julián Duque y en YouTube arroba Julián Duque J no me pregunten porque todas son diferentes hay varios Julián Duques por ahí registrando nombres entonces me fue difícil mantener la consistencia pero ahí me pueden encontrar espero que les haya gustado y muchísimas gracias Leonidas yo también soy tu fan muchísimas gracias por venir aquí a esta presentación y a todos los que estuvieron por acá el canal de Twitch es Julián Duque tal cual como está aquí al inicio Twitch TV slash Julián Duque bueno Natalia terminamos cuénteme que sigue listo muchas gracias Julián entonces nosotros esperamos la segunda charla claro y nos vemos en como tres semanas 25 de noviembre a las 6 p.m. muchas gracias a todos 25 de noviembre seguimos con la segunda parte de esta charla vamos a ir ya a cosas más profundas no les voy a traer slides vamos a ir al código ya programar así que vengan listos tal vez espérenme unos 10 minuticos que ya voy a lanzar el reto para que se gane en el libro de Web Components in Action ok muchísimas gracias y nos vemos el 25 de noviembre chaito ok ok chau chau Gracias.